No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé No sabías que yo era así, pasión, y una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Estoy acostumbrado, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Me sufrí por amor y ahora viviré la vida Llora, me llama y implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quién sabe lo hay de salvar Llora, me llama y implora por mi amor Me pide por favor, quizás un día yo lo vuelva a buscar No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Sabías que yo era así, pasión, y una noche y después el fin Y yo te amé, mi amor, y yo te amé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Estoy acostumbrado, estabas a jugar con otro corazón Y ya no preguntes más cuál será la salida Yo sufrí por amor y ahora viviré la vida Llora, me llama y implora mi beso de nuevo Me pide ayuda, quién sabe lo hay de salvar Llora, me llama y implora por mi amor Me pide ayuda, me pide ayuda, quién sabe lo hay de salvar Llora, me llama y implora por mi amor Me pide por favor, quizás un día yo lo vuelva a buscar